Ahora se agarra el arroz y se pica la medida en un gol. ¿Ves? ¿Ves el caldo? Está bonísimo. ¿Ves que pintaste la paella? Está bonísima, está bonísima. Ahora se agarra y se pica el arroz. ¿Veus? En un gol y se pica dos gols plens. A ver, tres o a cuatro. ¿Yo quise? Ahora agarra el arroz, agarra-lo. Si el piques ahí al mig, no hay que hacer el otro. ¡Molt bé! Ahora se pica el gol ahí. No, no, soy yo. ¿Yo, yo? No, ahora se agarra la pijera. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora se descampa, entonces le van desigual. ¿Y cuando arroz? Claro. ¿Veo? Se descampa, entonces igual de arroz. ¿Veo? Bueno, lo hace picar un poco de menos. Pero que igual va a falta el arrozito. ¿Veo? ¿Veo? ¿Veo?